La verdad que nosotros somos un poco críticos, tenemos que ser críticos en esto. Se viene trabajando mucho en términos de la educación sexual integral en todo el país y en la provincia también. Pero ha pasado algo que ha hecho que los alumnos nos reclamen más. Se ha trabajado mucho con el docente en los últimos años y tal vez no le dimos tanto el espacio al alumno para que también participe en este proceso de educación sexual integral. Y es la demanda que ha explotado el año pasado con la discusión de la ley del aborto y demás paquetes de leyes parecidas. Y los jóvenes me parece que nos están haciendo una demanda muy puntual, muy específica y muy fuerte en este tema. Y tiene que ver con la participación. Y que el mensaje, que los contenidos, que los temas a abordar, los tengan en cuenta también a ellos. Seguir trabajando con el docente, que es el que interactúa con los chicos, pero también empezar a darle más participación a los alumnos. Esa es la demanda y me parece que esa es la tarea que nos toca para lo que viene. ¿Y con esta línea tan delgada y sensible que es la iglesia? ¿Cómo hacer? La iglesia tiene un contenido a trabajar. Eso hay que rescatar. Ellos tienen un cronograma de trabajo, tienen una temática, tienen un marco teórico muy específico, muy propio de su formación. Y me parece que también tienen que tener el espacio para debatir estos temas. Nosotros tenemos una mirada más amplia igualmente, más laica sobre todo. Y nuestra mirada es la que vamos a trabajar con nuestros jóvenes en las escuelas públicas. Pero no nos apartamos de que la iglesia también trabaje los contenidos con la mirada que ellos tienen.